El Peninsular.mx, la auténtica expresión del sureste, presenta El Ayuntamiento espera análisis objetivo de su denuncia contra exfuncionarios. El alcalde, Renan Barrera Concha, externó su confianza en que los hechos denunciados por el Ayuntamiento sean juzgados de manera objetiva, que la sociedad los conozca y que nunca más vuelva a pasar lo sucedido en el municipio durante la anterior administración municipal. En rueda de prensa, para dar a conocer la presentación de una denuncia en la Fiscalía General del Estado en contra de la exalcaldesa, Angélica Orojo Lara, el secretario de la Comuna, Álvaro Omar Lara Pacheco, funcionarios municipales, representantes de la empresa AB&C, Carrendolas Luminarias y del Banco Santander, de lo que damos promenores en archivo adjunto. El concejal reiteró el compromiso que tiene esta administración, el cual día a día está cumpliendo ordenar la administración pública y recuperar la confianza de los ciudadanos. Luminarias y del Banco Santander